Mira nomas que bonita esfera, Krilin Si, no manches, esta bien brillante y redonda y resplandeciente Si, como tu pelona No, eso ya no es gracioso Como les va, habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de las aventuras del pequeño Gohan en Dragon Ball Z Kakaro Del día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos Bueno, no, no, así como que justo, justo no, porque he estado entrenando por ahí, he estado subiendo de nivel Por cierto, se me estaba pasando recordarles No se olviden de dejar su like en este video, es gratis Acuérdense que de su like depende que mañana salga rápido el siguiente episodio de Dragon Ball Así que dejen su like, no cuesta nada Aquí abajo está el pulgarcito así, la manita con el pulgar hacia arriba Dale click y es todo, no te cobran absolutamente nada Y con eso, estás aportando para que salga rápido el siguiente episodio Deja tu like, ahorita, así, ya, así Mira, gratis, gratis Bueno Viendo de nivel entre comillas, porque creo que no he subido de nivel A ver, déjenme ver Este, me faltan 61 mil de... Es que por eso no subo de nivel, chihuahuas ¿Cómo que 61 mil de experiencia? ¿Qué creen? ¿Que soy millonario o qué? Bueno, antes de entrar a este combate, ojo, que antes de entrar a este combate Nos vamos a torcer unos bollos al vapor Sí, unos bollos al vapor Y un pescado a la parrilla Que me va a dar defensa Defensa y ataque Porque no sé quién me estará esperando De hecho, creo que aquí no me está esperando ninguna pelea Oye la musiquita Oye la musiquita Siempre, siempre ponen las musiquitas bien sad Ahora imagínate si no hubieran censurado la parte en la que... En la que matan al hermanito de Bende Que de hecho aquí es... No manches, quema Levántate, niño Levántate, pequeño Yo te ayudo Levántate Pues no se va a levantar Dígame Pero no se preocupen No se preocupen que yo los voy a resucitar a todos Ya lo verán que yo me voy a encargar de resucitarlos a todos El objetivo dice Busca la esfera del dragón en los alrededores Pero se supone que está dentro del lago, ¿no? Se supone que la esfera del dragón está en el lago Nada más que... Ah, pues sí, aquí está, mira Justo en este sitio Ahí, el fondo del lago Según Vegeta que puso la esfera del dragón en el fondo del lago Pues sí, está en la pura orilla, no manches Ya la encontramos Perfecto, tenemos una esferota Pero... ¿Por qué se está en esa iglesia? Tal vez se los hagan y se hagan y se han despedido No, 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 no Estás equivocado, Gohan Muy equivocado 6 mil de experiencia Si nunca vas a subir de nivel, Gohan Pero claro, ¿cómo vas a subir de nivel Si no más encontró una mendiga esfera del dragón? Pues no No tiene sentido ¿Qué... 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 Y eso de la escuela al liebre Llévate dos Vegeta Con dos que te lleves ya con eso Con dos Vegeta Se ha sabor asado Vegeta Dos nada más Eres ¡Gracias! 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 ¡Uh! ¡No! ¡Ja! ¡Vejeta, por duro, d' cambio, a guano. Por ha… ¡No! ¡Pres el hombre! ¡No! 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 ¡Maybe permanente de aguando a vensiscales! Đersuntos que aún si viste a College thought you'll no bridge, Si, yo voy a matar a ti. Oh, sí. Y es ahí donde sale Bulma. Ah, por supuesto. Ahora tiene sentido. Sí, cierto. Tienen razón ustedes en los comentarios. Ahí es donde sale Bulma. No me acordaba que peleaba dos veces contra él. Por supuesto, no me lo haría, pero... ...tienes que pensar en el futuro. No debería tener que mirar. Pero es que es un peligro que el Super Saiyajin. Si esto se puede, no hay que llamar a Ginyu Tok Sentai. ¡Ese Freezer no tiene bolas! Porque ya se las quitó Vegeta. Las aventó para esconder Vegeta. ... ... ... ... Ahahahahahahahaha ¡Ah! 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 Yo, que está sabroso, eso es un control bonito. ¡Mamá, queridos€, Cover Stephanie! ¡Me he ganado el Dragon Ball! ¡Vamos! ¿Y si me que pusiera una cosa en el mundo del camino, ¡le va aparecer solo un lugar de siete, el lugar dela! ¿Hm? ¿Cuál es el poder de la combatividad? ¿No se va a pasar? ¿The best Red Isiduría? ¿No se va a pasar para ganar el esfuerzo? ¡No! ¡No hay un poder! No hay un poder de esta vida... ¡No! ¡No hay que estar de igual! ¡No hay que estar de aquí! ¿ hadn't you ardido? ¿Por qué esta sin nama que se va a pasar? Que que hacen Namekusei Jin Tenemos tecnología Por supuesto No manches Vegeta ganó 70 mil De experiencia Y eso que también se robó Unas esferas del dragon Bueno pero es que estaba mal herido Y lo recuperaron y recuerden que la ley es que Cuando un Saiyajin se recupera de la muerte Regresa más fuerte que nunca Híjole ya van sobres del pelón Así todos volando uno tras otro Como trenecito Digo Vegeta te acaban de partir la cara Y tú ya pensando en quitar A ver A ver no se supone que me va persiguiendo Sarbón Ya me frené y no me alcanza Se supone que Sarbón me va persiguiendo Pero ya me frené y no me alcanza Pues entonces en donde está Toma la remate Mil de experiencia para Vegeta Antes de partirle la cara al pelón ¿Por qué tienes la esfera del dragón en la cabeza? Ah no es tu pelona Perdón ¿Qué es lo que ha sido? Es un lugar parkour ¿Tú? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se está en el dragón en la cabeza? ¿Qué es lo que se está? ¿Qué es lo que se está en el dragón de la cabeza? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Eso, Vegeta. No, hombre, ahora sí ya estás más concho, Vegeta. Aguas, aguas, Vegeta. Eso. Aquí, aquí, aquí. Venga. Venga, ese es mi sarbon. Ese es mi sarbonazo. Venga. Perfecto, sarbon. Justo como lo teníamos planeado. Uy, se me refiere como ya. Ay, me rompió la... No, 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 no. Quítate. Argon, que viste. Vendigo. Tómala. Tengo que recargar mucho aquí, eh. Vamos a tratar de bajarle al menos dos barras de vida con eso. Aguas. Venga, 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 Vegeta. Sí, sí, Vegeta. Sí, así vale. Qué emocionado. Dele. Dele. Quítate. Oye, ya se puso loco, eh. Ahora sí es pelea contra jefe porque ya... Sarbon ya no se inmuta con mis ataques. Uy. Sarbon ya no se inmuta con mis ataques. Qué sueño es, Sarcánico. Ah, 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 ah. ¿Me pescó? Oh, qué buena cantidad de vida me bajó. Quítate. No, me equivoqué de ataque. No era ese el ataque que yo quería hacer, pero... Venga, 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 venga. Es que ya se puso... Como inmune. Y así va a estar más canico ganarle. Sí. Se va a estar más canico ganarle porque ya le pegas y no se aturde. Entonces no lo puedo mandar a volar ni nada de eso. Híjole, otra vez me pescó, mendigo. Sarbon. ¿Por qué? Ya fue mucho abrazo, ¿no, Sarbon? Digo, si algo quieres, dímelo. De frente. Si algo buscas de mí, dímelo de frente. Eso es, mío. Ya se enojó otra vez. ¡Sarbon! 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 Si me rompió la guardia. Otra vez. La cantidad de vida que me bajan, no bajan. Otra vez. Un ataque más me va a lanzar. A punto de pelar. Me voy a alejar de Sarbon. ¡No! ¡Me pescó! ¿Por qué? Estaba a punto de... Estaba a punto de terminar de esquivarlo y me alcanzó a pescar el muy desgraciado. Pero ya. Pero ya murió. ¡112,000 de experiencia, no mancha! ¡No, Makayu! Por favor! ¡Sarbon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí la llevamos de gane, ¿no? La llevamos de gane, superproteína de poder Me están dando cosas que no sé cómo se utilizan ¿Cómo se utilizan esas cosas? ¿Estas cosas deberían aumentarme permanentemente mis ataques y todo, no? Miren, tengo esto que se llama suplemento energético Recupera lentamente una pequeña cantidad de salud No me agrada del todo, pero bueno, ahí la tenemos Estas cosas las voy a equipar acá porque ya no tengo las, este... Las otras cosas que ya no sé cómo se llaman Ya no las tengo, entonces voy a poner esto por acá Esto por acá y esto por acá Y por si las emergencias voy a poner este por acá Ahora, estos son los que les digo que no sé para qué son, miren Tengo el suplemento de proteína de poder que dice Objeto de regalo Pericia de entrenamiento más 4 y amistad más 5 Proteína especial con nutrientes que aumenta la masa muscular y la resistencia Sí, sí, pero cómo, cómo lo pongo, cómo me lo pongo, o qué O sea, nada más basta con tenerlo en mi inventario O qué onda O sea, esa parte no la entiendo Si alguno de ustedes pudiera decirme Estaría muy agradecido Quiero agarrar los orbes de estos azules Porque recuerden que estos orbes Son para aumentar de poder mis habilidades Así que yo me los llevo El pequeño Gohanzi No manches, que alguien viene Y el peligroso es Vegeta ¡Chin! Le van a ver la pelona Yo no recuerdo que le diga Espera, soy yo Yo me acuerdo que sale una ballena Y luego Vegeta dice Ah, era una ballena Y se va ¿Sí? ¿No? Algo así pasaba ¿Dragon Ball? ¿Más a que eso es? Me presentaste A mi compañero de tu compañero 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 ¿En ese calvito? No, creo que si es así la historia, creo que si es así Esa parte de que tienes en la mano lo recuerdo, no sé Está raro No, no sé No, 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 no. A ver, si alguno de ustedes sabe bien bien qué es lo que ocurre aquí, lo voy a checar, de hecho, terminando de grabar esto. Y no vio la espina. Perverso. Bien asustada, la vulma me lleva a morros, porque aquí asustan. ¡Vamos, los que aquí asustan! ¡No! ¡Bagana! ¡No! ¡No, los que tengo. ¡No, los que más que más se mueve! ¡Anao gaki! ¡Anao gaki, por qué no! ¡Anao gaki que le lleva a los accesorios! ¡Tú es la loca de este pedítimo! ¡No, la paraí! ¡Anao gachi, por qué no, la paraí! ¡Anao gaki! ¡Anao gaki, por qué! Regueta, de todos modos no ibas a poder pedir ningún deseo Lo tienes que pedir en Namekuseijin Y no sabes, brother Uy, se acabó Regueta con Tazarbon Rango a qué mala onda Yo esperaba un rango ese Pero la verdad, sí, cuando se puso rudo, se puso rudo Híjole, ya van a llegar las fuerzas especiales Así que ahora Vegeta es mucho más fuerte que en la tierra No podríamos con él ni aunque uniésemos nuestras fuerzas Gohan, quizás puedes aumentar tu poder tanto como el de Vegeta ¿En serio? Venga Gohan, vamos a ver al gran patriarca rápido Me van a llevar a ver al viejito verde Al viejito verde Vámonos a ver al gran patriarca La casita del gran patriarca en la cima de un pináculo Digo, en la cima de una... No sé Lo que sea Gohan, gohan Kira ¿Eh? M-Masaca Pe-Pich Gohan Ay, hijo del maíz Apareció así de repente, no manches Uy, ay, yo pensé que iba a pelear contra Vegeta, ¿no? Estaba muerto el pobrecito ¿Qué es lo que sea? Es muy bien. Solo solo preguntas. Así que es lo que es que te da la fuerza del corazón. Puedes contestar y responder. ¿Qué piensas sobre el gran poder? Me asusta A ver, siguiente pregunta ¿Cuándo debería usarse el poder? Cuando quiera Para eso está Solo cuando tenga que usarse Así es El poder es lo que necesito Es lo que se hace La última pregunta ¿Con qué fin lucharás? Para erradicar el mal Eso No es lo que sea tu verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Puedes mirar! La cagué, chihuahuas. ¿Con qué fin lucharás, este, para resucitar a todo el mundo? Ah, sí, 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 cierto. Usted tiene razón, gran patriarca, qué tonto soy. Chancito, por favor, 14 mil, no, 141 mil de experiencia, válgame. Chance y dos niveles, ¿eh? Chance y dos niveles, es lo que subo. No, no, nada de Kakarot. Esto es Dragon Ball Z, Gohan. Uy, Kyovole ya se le apareció. Las fuerzas especiales, Ginyu, probablemente. Sí, ya está. ¡Vamos! ¡Ok! Y aquí es la parte chida, ¿no? Cuando terminan aliándose con Vegeta. Me acuerdo que cuando vi esta parte del anime yo me quedé así de ¡No manches! ¡Se van a aliar con Vegeta! ¡Wow! Para mí fue una pantalla cuando era niño así. ¡Qué buena cinemática, carambas! La musiquita, hombre. La musiquita es lo chido, cabrón. Ya llegaron. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡M-m-mattte-imashita-yo! ¡Rikun! ¡Oye, Rikun! Hay varias copias de ti en este video. ¡Muchas gracias, Frieza-sama! ¡Te lo enseñe a mi hoy! ¡Qué bueno ser los consentidos de Lord Freezer, ¿no? ¡Qué buena onda ser los favoritos de Freezer! ¡Rikun! ¡Plus Ultra! Ah, no. Así no dice. ¡Guruma-san! ¡Dragon Ball! ¡Motten que iré! ¡N-nani! ¡Ima... ¡Be... ¡Be-Vegeta no estuvo bien! ¡Y tú! ¡Sí, sí! ¡Alíense! ¡Háganse fuertes todos! ¡Todos! ¡Ay! ¡Subió a nivel 23! ¡Méndigo Gohan! ¿Por qué a nivel 23? A ver, ¿cuánto te falta para subir de nivel? ¿Va a ser posible que a nivel 23... ¡11.000! ¡Le se quedó a nada de subir al nivel 24, eh! A Vegeta le faltan 1.000 de experiencia y sube a 27. Y Krilin... Le faltan 10.000. Ok. Ok. Watchen esto. Vegeta sube con una batalla. Con una... Con una batalla Vegeta sube de nivel. Así que... ¡Ahí está! Batalla, batalla, batalla. Eso es. Ya, a este Rikun nos lo reventamos. ¡Chatenlo! ¡Chatenlo, Vegeta! ¡Tómala! ¡Perfecto! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Aguas! ¡Muere! ¡Nivel 20! Ok, échenselo. ¡Hombre! ¡Peleando como todos unos superhéroes! ¡Pues! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Listo! ¡Mil de experiencia, por favor! ¡Uf! ¡Claro que subieron de nivel! Vegeta. Nivel 27. ¡Con eso! ¡Con eso, Vegeta! ¡Vámonos! ¡Ya me quedé sin ki! ¡Listo! Gohan nivel 24, Krilin nivel 17 y Vegeta nivel 27. Estamos más que preparados para lo que se viene aquí. Más que preparados para lo que... Y todavía nos dieron otros 43.000 de experiencia. Krilin subió a nivel 18.000. ¡Que bien, que bien! ¡Ups! ¡Ups! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 tus manos moradas tus manos de Barney poder de detener el tiempo これで Nanako sube de itadaita omaetach no shimatsu omaetach no shimatsu bejita omaetach no shimatsu soria nai desyo giniu taisho kono mai mo oishii tokoro moette etta janeisuska zelicea soo da ta ka ja likuumu ga bejita guldo a chibi ni hiki se to de na nakakyouku ya le yo ore wa yasashii daroo orewa yasashii daroo orewa yasashii daroo orewa fulisa saama ni doragon ball o moette iko orede fulisa saama wa fulofusi ga te ni hai para ser tan malo son muy buenos amigos entre ellos no saate da gilu da omae khora sakiini ano chibi ni hiki o katatu aaaa kori at to yuma ni oa achima soda soy yo la voz de riku me sotra yoshi ikozo No sé, tengo que escuchar a Rosericum para saber si sí es su voz o no. Vamos contra Guldo nosotros, sí. Contra el buen Guldo. Sí le ganamos, sí le ganamos, ¿no? Sí le ganamos, ¿no? ¡Óvala, Guldo! Oh, ya me paralizó. ¡Kirilin! ¡Kirilin! ¡No manches, me están paralizando! ¡Bien! ¡Buen combo, buen combo! ¡Toma! ¡Yo también puedo, mendigo! Limoncito agrio. Voy a cargar mi ki. Ahí voy. ¡Vamos, Kirilin, que sí podemos! ¡Venga, Kirilin, que sí! Se enojó, se enojó, se enojó, se enojó. Aquí es donde, aquí es donde la mula torció el rabo. ¡No manches! Ok. Tiene telequinesis aparte, desgraciado. Se sigue, se sigue poniendo loco. ¡No más! ¡No más! ¡Toma la bendigo limón! ¡Todo nuestro, todo nuestro! ¡Kirilin! ¡Es mi turno de ponerme serio! ¡Kojan el serio! ¡Al ataque! ¡Fuera este limón! ¡No, todavía no! ¡Híjole! Pero, ¿cómo aguantas? ¡Uf! ¡Sí me dio! ¡Ah, caray! ¿Ahora con qué me dio? No sé con qué me atacó, pero con algo me atacó. Creo que debía haber tragado antes de hacer esto, ¿no? ¡Uf! ¡Eso es! ¡Sácalo, Kirilin! Así a la distancia. ¡Venga, venga, venga! ¡Ok! ¡Uy! ¡Sí me alcancé a zafar justo a tiempo! ¡Híjole! ¡Kirilin! ¡Sí me está dando! ¡Ya está lanzando más el desgraciado! ¡Se pone loco! ¡Se pone loco! ¡Venga! ¡Toma! 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 ¡Y! ¡Toma, mendigo limón! ¡Uy! ¡Se enojó! ¡Dale, Kirilin! ¡Con un disco destructor! ¡Este! ¡No es, Kirilin! Sabía que podías, Kirilin. Pero se sigue enojando, se sigue enojando. Ya no tiene que ir, Kirilin. Y ya lo van a matar, Kirilin. ¡No, Kirilin! ¡Que no te maten antes de tiempo! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Uy! Bien. Se lo esquive ese picotazo venenoso. ¡Chit! Ok. Mis ataques no lo están dando, ¿sí? No. Definitivamente no lo están dando. ¡Se cansó! ¡Todo nuestro, Kirilin! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Eso! ¡Adiós, limón! ¡Ah! ¡Ese mendigo limón! ¡Ah! Ese mendigo limón que se cree! ¡Tacca se murió! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo va a volver a hacer! ¡Qué desgraciado! ¡Lo volvió a hacer dos veces! ¿Y otra vez? ¡Ahí va! ¡Uy! ¡No, Rikume! Ya cuando escuchas que le hace Rikume... Sabes que ya te cargó el payaso. ¡Oh, pero le estoy cayendo por detrás, Vegeta! ¡No, Rikume! ¡Caramba, ¿le qué es por delante? ¿Por qué siempre por delante, Vegeta? Si le das un superpacento... ¡So, tú! ¡No, Rikume! ¡Chet, chet, 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 chet! ¿Eh? ¡Ok! ¡Ya se cansó! ¡Chet, chet, chet! ¡Chet, chet, chet! ¡Ya se enojó otra vez! ¡Chet, chet, chet! ¡Guauas! ¡Cómo aguantas, mendigo! ¡Dale vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Hasta que se canse! ¡Hasta que se canse! ¡No, es para el otro lado! ¡Es para el otro lado! ¡No, es para... ¡Para el otro! ¡Venga! ¡Dale! ¿Qué? ¡Fres, caray! ¡Kalikko, go! ¡Dale, denle, 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 denle! ¡No! ¡Ya está muerto! ¡Uf! ¡Buena, buena, buena! ¡Ya le agarré! ¡Ya le voy agarrando cómo pelear contra los jefes! Cuando están invulnerables es mejor darles ataques a distancia porque eso de ir frente a frente no... ¡No está muy bueno! ¡En sao? ¡de la vuelta! ¡Ay! ¡Aaaaaaah! ¡Es que turnedino le agarré estarluso! Llega Goku. Llega Goku, por favor. ドラゴンボールよ. … このフリーザ様に、 永遠の命と若さを与えなさい! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!